Hasta las 15, hasta las 15, dale mambo ahí Yo soy un rumbero, rumbero salvaje, baila a mi manera, como los primates Yo soy un rumbero, voy tocando el aire, y si me das cuenta, ya no hay quien me pare brother Baila como el gorila, baila, como el gorila, baila, como el gorila, baila A baile como el gorila, baila, como el gorila, baila Baila como el gorila Dale mambo, mambo, al mambo, así me meto ahí, cintura, cintura Y esto es Por los sueños Por los sueños Y en inglés Y otra vez El mundo vuelva en el gorila Ahí 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 Y a Carlos Pérez le dicen el gorila a las mujeres ¿Por qué será? Con la mano arriba Con la mano abajo Y con la cintura Con la mano arriba Con la mano abajo Y con la cintura Ahí 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 Como baila el gorila Como baila el gorila Como baila el gorila Sigue el mambo Mambo Al mambo Playboy Con el baile del gorila ahí Baila Goza Baila Con la cintura todo el mundo con la cintura Ahora Por la mano arriba Por la mano abajo Y con la cintura Por la mano arriba Por la mano arriba Y con la cintura Ahí Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Mambo Al mambo Ahí Sí Así Sue Indio suéltala Es el amor del gorila ¡Gracias!